Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos muy emocionados con Xavier y con Branca, en España Nueva Terra, de vivir tanta familia junta. Yo creo que es de los momentos más maravillosos que podemos vivir. Evidentemente estamos reunidos con un motivo, que es WISHAC. Este evento es entre España Nueva Terra y la ONG CAMBI, de Cáncer y Vida. Bueno, ahora os presento a María Rosa, de Rosa María, y os voy a explicar un poquito qué es CAMBI. Bueno, pues es un placer, primero, presentaros a María Rosa. ¡María! Pues la verdad que yo me estreno hoy en hablar así con mucha gente, así que adelante. Lo primero que quiero decir es un gracias en mayúsculas, porque con la unión de todos se hacen muchas cosas. Gracias a Chami Pedro, a Carlos, a Casa del Tíbet que nos ha dejado todo este espacio, a sus colaboradores, CAMBI puede seguir un poquito más hacia adelante y con todas vuestras donaciones que habéis aportado. CAMBI es una ONG que está formada por voluntarios que han pasado un proceso de cáncer y que con terapias holísticas o con cualquier cosa que ellos en su proceso han sanado. Es lo más importante. ¿Qué hace la ONG? Compartir toda esta información. Porque cuando diagnostican un cáncer es miedo y voy a morir. Es que es el mensaje que nos han enviado socialmente. Y de ese cambio lo que queremos hacer es que llegue otro mensaje. En cambio apostamos por la vida. Y hay un tefán que siempre decimos que está en específico, que lo tenéis todos, que es no importa lo que pase sino lo que hagáis al respecto. Y es un poco esta la función que damos y en el local que tenemos pues hacemos actividades también gratuitas, reiki gratuito y muchas cosas que nos van llegando nuevas para poder ayudar. Ahora, si en el público hay gente que quiere aportar alguna información que sepa que funciona, por favor, hacedla llegar. Gracias por estar aquí. Bueno, antes de comenzar, vamos a pedir permiso. Vamos a poner las manos en el corazón. En este momento. Cerramos los ojos. Respiramos tres veces profundamente. Pedimos permiso a los maestros, a nuestros seres de luz, a los guardianes de este lugar, a la energía de este lugar. Y a todos los seres que quieran estar aquí en el día de hoy, para acompañarnos en este encuentro especial de la Gran Hermandad Blanca. Lo pedimos con la máxima cruz de corazón de la que somos capaces. Hacemos tres respiraciones. Y realmente abrimos esta puerta, dando el permiso para que cada alma que está presente aquí, en este momento en el tiempo, tenga la información, la experiencia, e integre todo aquello que necesita para su evolución personal. Lo pedimos desde la máxima pureza de corazón que somos capaces. Hacemos tres respiraciones. Y abrimos los ojos. En primer lugar, gracias por haber venido, por haber acudido a la llamada. Gracias también a todos los voluntarios y participantes de CAMBI. Gracias. Gracias a Rosa María. Gracias a la Carlos y a todos los que habéis hecho que esto sea posible en el día de hoy. Bueno, realmente es importante que entendamos que el momento en el planeta es crucial y por eso quería hacer un WESAC diferente. Spike Nueva Terra es el décimo año que celebra WESAC. Comenzó en 2004 y este es el décimo aniversario de la ceremonia de WESAC. Pero realmente hacía falta un cambio, hacía falta una unión. Realmente los participantes en España y Nueva Terra eran 80, 90, 100 personas y estamos superando los 200, con lo cual es algo importante. Y también el cambio que hemos hecho este año es que realmente siempre hacíamos una ceremonia, que es la que haremos después, que no había una explicación previa y creo que este año, por lo especial que es, requería una explicación previa de lo que significa WESAC, lo que significa a un nivel de la hermandad blanca y lo que significa a un nivel individual del ser humano. Cuando hablamos de WESAC, WESAC es un valle que está en los Himalayas, cerca del Monte Cailas, y realmente se dice que cada luna llena de Tauro, el Buda planetario baja y da la enseñanza, las lecciones y el programa para que los seres de luz, los maestros ascendidos, puedan activar y puedan conectar con la humanidad para ir poco a poco logrando nuestra ascensión, para ir educándonos y pasar de ser animales racionales a ser seres humanos conscientes. Entonces, según lo que la humanidad tenga que vivir, tenga que aprender cada año, el Buda que baja cada luna llena de Tauro, da la información a la jerarquía blanca y deja un maestro a cargo del año, de la tierra, para ese año. Ese maestro que está a cargo cada año se le llama espíritu envolvente de la tierra. El año pasado, o sea, este año que está acabando, que acabó el día 14, el espíritu envolvente de la tierra era la maestra Lady Robena, que era una maestra de tercer rayo. Y la lección a aprender ese año a la humanidad era, todo aquello que tengas que hacer, hazlo ya. O sea, todos aquellos que han hecho cosas, que se han movido, que han tomado decisiones durante este año, les ha sido mucho más fácil que en años anteriores. Si os acordáis hace dos años, cuando hicimos Besha, el que entró era el maestro Kutumi, y dijimos, no, ahora no hay que hacer nada, ahora hay que darse cuenta. Date cuenta de dónde estás, date cuenta de lo que haces, date cuenta de con quién estás. Y aquel año, que era en rayo dorado, era el discernir y el darse cuenta. Hace tres años, con la ceremonia de Wishak, entró el alcance Miguel, y el mantra, o la frase, era, en este año, atrévete a, atrévete a hacer cosas, supera tus miedos, supera tu inseguridad. Bueno, y este año, el Buda Lunetario, nos ha dejado un gran maestro. Ha acabado el año de Edi Rovena, y ha entrado el rayo blanco con Serafis Bey. Durante todo este año, de espíritu envolvente de la Tierra, tenemos a Serafis Bey del rayo blanco. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, que en este momento, en la Tierra, se está pidiendo a todos los seres humanos, individualmente y colectivamente, coherencia, transparencia, honestidad, humildad, y sobre todo, sobre todo, ser tú mismo. Fuera todos los disfraces. Coger el armario y todos los disfraces que tengáis, el de seguro de ti mismo, el de egoísta, el de tirano, todos al container. Salir a la calle siendo transparentes, siendo vosotros mismos. Da igual que os critiquen, porque recordad que nadie os puede criticar salvo vosotros mismos. El que os critique a otras personas no os tiene que incumplir para nada, porque no va con vosotros, va con esa persona. Entonces, la crítica y el juicio siempre es emitida por seres que tienen un vacío interior y no se aman a sí mismos. Entonces Serafis Bey, que es un maestro del cuarto rayo, del rayo blanco, nos dice El cuarto rayo es el experto en que lleguéis a la armonía a través del conflicto. Pero claro, cuando oímos conflicto, nos ponemos el bello de punta. Conflicto, conflicto. Pero es que el conflicto es aquello que yo no he resuelto, lo pongo delante y cuando ese conflicto lo armonizo, entonces esto ya queda acabado. Cuando yo voy dejando los conflictos por ahí sin resolver, es cuando realmente eso va volviendo, va volviendo, va volviendo y nunca se soluciona. Este año tenéis un año para solucionarlos. Todos los conflictos delante. Ahora, ¿quién puede resolver los conflictos? Aquel que se ama a sí mismo. Y para amarse a sí mismo, ¿qué hay que hacer? Primero, lo primero de todo, es que cuando te vienes al espejo, te reconozcas y te ames. Y luego amar aquel que está dentro. No este que está afuera. Ese que está dentro. Ese que está moviendo el cuerpo físico que se llama alma. Ese es el que hay que amar. Que ese tiene la misión de vida. Y ha venido aquí para algo. Ha encarnado, ha tomado un cuerpo físico para algo. No ha venido solamente a acumular materia. Ni ha venido a acumular relaciones. No, ha venido aquí a experimentar. Y para experimentar, hay que tener, primero, poder interior, autoestima, seguridad, para atravese a experimentar. Cuando experimentas y vas abriendo conciencia, resulta que vas puliendo tu cristal. Y te vas haciendo poco a poco, poco a poco, más transparente y más puro de corazón. Pero para ser transparente y para ser puro de corazón, hay que ser valiente. Las apariencias muchas veces, nos hacen que no podamos ser nosotros mismos. Lo digo o no lo digo. Porque si lo digo, a lo mejor se enfada. ¿Y qué? Si se enfadan, tienen dos faenas. Enfadarse y desenfadarse. Pero es que realmente, tú no tienes que dejar de ser tú por el que dirán en el exterior. Porque entonces, lo que estás haciendo es que dejar que los demás te moldeen. Y tienes que ser tú mismo, en cada momento, en cada lugar. Que cuando hablen de ti, hablen de sólo una persona. No hablen de 30 personas distintas. Entonces, claro. Como Serafis Bey y el rayo blanco nos dicen, es el rayo de la belleza, de la pureza, de corazón y de la honestidad. Realmente, aquí entramos en algo muy importante. Y es que, si realmente no somos transparentes, no somos honestos y no somos nosotros. Como la clave en este año será el cambio constante, adáptate a las cosas conforme van viniendo. Si tú no te vas adaptando al cambio, al final, ¿qué ocurre? Al final ocurre que sufres. Y Serafis Bey nos dice, el sufrimiento no es más que la resistencia al cambio. Ya tenemos una pista. Resistencia al cambio. ¿Por qué tengo yo resistencia al cambio? Porque realmente, muchas veces, sobre todo la gente que está más dormida, se ha rutinizado. ¿Qué quiere decir esto? Ha caído en la rutina. Coge una inercia, se acostumbra a algo, cíclicamente hace lo mismo y cuando en algún momento tiene que cambiar, como no sabe, entonces se resiste al cambio y sufre. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que entender que desde que ha acabado la era de Piscis y Alqueza de Acuario, las reglas del juego han cambiado. Las costumbres, la inercia, lo que nos hace mantenernos siempre anquilosados y dormidos, es lo que nos produce ese sufrimiento. Entonces, tienes que entender que a partir de ahora, la clave para ajustarse a este año que estamos viviendo y que empezó hace dos días, es ser como el agua. El agua se ajusta a la forma que tiene. Si ahora ponemos agua en este cuenco, el agua tomará forma de este cuenco. Pero si ahora el agua lo ponemos en una botella, no saldrá con forma de cuenco y le costará entrar aquí. Tomará la forma de la botella y lo cambiará 50 veces y cambiará 50 veces su forma. ¿Por qué? Porque se adapta. Nosotros somos capaces de adaptarnos a la vida y circunstancias según los cambios que vayan viniendo sin decir, o es que eso lo hago de toda la vida. ¿De toda la vida qué es? 10 años, 15, 20... ¿No te das cuenta que el universo te dice que no hay dos momentos iguales? ¿Que no hay dos momentos que sean repetibles? ¿Que realmente la naturaleza y el universo es un cambio constante y permanente? ¿Por qué entonces quieres tú simplemente acabar con ese cambio provocando una inercia y una costumbre que te rutiniza? Ahora imaginaros algo tan absurdo que digamos, como yo me gusto con el cuerpo de 30 años, ahora mi cuerpo se queda en 30 años y no somos más. ¿Verdad que sería absurdo? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer eso. Tú tienes que adaptarte a los cambios conforme van viniendo. Pero si esos cambios, tú los ves como miedo, como pérdida de poder, como pérdida de control, entonces resulta que sufres porque estás intentando, de la forma que sea, que no haya cambios en tu vida y que te quedes como estés. Dios mío, Dios mío, que me quede como estoy. Pues no. ¿Por qué? Porque en este momento están diciendo, es el momento de expandir conciencia y de no quedarse anquilosado ante ningún aspecto. Repasa los aspectos. Repásalos. Tú estás de acuerdo con lo que haces, con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que dices. Sí, eres uno contigo mismo. Ahora puedes unificarte con los demás. Pero claro, si yo ahora estoy pensando una cosa, estoy sintiendo otra distinta, y además digo otra porque tengo miedo a decir las que pienso y las que siento, y al final hago otra, somos cuatro. Somos cuatro. Mi pensamiento, mi sentimiento, mi palabra y mis acciones. Y digo, venga, está de moda, todos somos uno. ¿Cómo somos uno? Si yo ya soy cuatro. ¿Cómo vamos a ser uno? No es claro, estamos pidiendo unificación cuando no somos capaces de unirnos a nosotros mismos. Cuando no somos capaces de ser valientes y todo lo que pensamos y sentimos, decirlo y hacerlo, pase lo que pase, y, esté quien esté, siempre y cuando no estemos vulnerando ningún libre albedrío. Entonces, ¿cuál es el trabajo hacer individualmente? Cuando salgamos de aquí, después de la ceremonia de Wisha que haremos, que iremos a revivir ese momento en el valle, y que estaremos allí cuando Lady Robbena entregue el cetro a Serafis Bey, y Serafis Bey nos dará un mensaje para este año colectivamente, tendremos un mensaje que os vamos a dar a cada uno de vosotros, en el que a la derecha, a la izquierda está el mensaje de Lady Robbena, para vosotros personalmente, y a la derecha está el de Serafis Bey, para este año. Pero la idea es, este año, ¿voy a conseguir ser yo mismo? Pase lo que pase, esté quien esté delante, tenga las críticas y el juicio que tenga, ¿seré capaz de yo mismo ser valiente y mostrarme tal como soy ante los demás sin ningún tapujo? Porque la estadística es la misma. Si os ponéis la careta y os maquilláis todos los defectos para que los demás no los vean, recordad que un 33% de la gente que os vea no le gustaréis nada ni un pelo, a un 33 se será indiferente y a un 33 les gustaréis mucho. Pero si sois vosotros, resulta que a un 33 no les gustaréis, a un 33 se será indiferente y a un 33 les gustaréis mucho. Es lo mismo, el porcentaje es el mismo, sed vosotros, los demás que piensen lo que quieran. Pero, ¿sabéis que el descanso que es de cerrar la puerta de tu casa y decir, he sido yo, no tengo ningún desfraz, no llevo ninguna mochila, mañana, cuando salga, no tengo que tener memoria para ver quién he sido ayer, porque como he sido yo, sigo siendo yo. El que no me aguanta, seguirá sin aguantarme, y al que le gusto mucho, seguiré gustándole mucho. Pero yo seguiré expandiendo conciencia, porque no llevo la mochila de a ver quién voy a ser para que los demás me quieran. Me quieran, no me amen, porque si me aman, me van a aceptar tal como soy. Cuando me quieren, me están queriendo por lo que realmente les puedo aportar. Pero cuando me aman, me aman por como yo soy, sin condiciones, con mis virtudes, que es lo que he venido a ofrecer a la humanidad, mis virtudes. Y con mis defectos, que es lo que he venido a aprender. Y esto es lo que Seraphis Bey nos pone encima de la mesa. ¿Eres capaz de salir a la calle sin maquillar tus defectos? Porque en cuanto lo hagas, encontrarás maestros que te van a ayudar a superar esos defectos, que es lo que vienes a aprender. Ahora, colectivamente, somos capaces de empezar ya a quitarnos los egos, a quitarnos los pedestales, y a empezar a unificarnos de verdad de corazón a corazón. O seguimos con tú, yo, este y aquel, los elegidos, los no elegidos. Vamos a empezar ya a quitar todo ese drama. Es momento de que todos los que estén resonando en la misma frecuencia se unan, sean lo que sean. Porque recordad que un puzzle tiene que tener las piezas distintas. Si un puzzle tiene mil piezas, todas serán distintas. ¿Qué hacemos con un puzzle con mil piezas iguales? Nada. Entonces tenemos que reunir a la gente que vibra con nosotros, que es honesta, que realmente es transparente, y decir, forma parte de mi puzzle. Quiero que estés en mi puzzle. Pero recordad que el puzzle no es vertical. El puzzle es horizontal. Y no hay ninguna pieza que sobresalga por encima de la otra. Si, hay una que es dentro del puzzle, y otra que es esquina del puzzle. Pero las dos son importantes para que el puzzle esté completo. Esto es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Si me gusta que estéis aquí, es porque estamos abriendo conciencia, porque empezamos a entender que todos somos iguales, aunque somos únicos e irrepetibles, y somos complementarios. Y tenemos que empezar a dejar de competir, que ya está bien, y empezar a complementarnos. Dejar de competir y empezar a complementarnos. Pero no sabemos. Nos enseñan a competir, pero a complementarse no. ¿Cómo se hace eso? Va, competimos, sí, venga, pasa contra Madrid, el negro contra el blanco, los hombres contra las mujeres, el de arriba contra el de abajo. Ah, y complementate. ¿Y ahora cómo se hace? Pues complementate. Busca donde encajas en esa persona, y busca donde esa persona encaja en ti, y complementaos. Que si encontráis en las parejas el complemento, no habrán los follones que hay con las parejas. Ahora claro, si yo busco una pareja para que me saque la castaña del fuego, y no la busco para que me ame, pues eso pasa. Un ratito, y luego al siguiente, o a la siguiente. No, vamos a complementarnos. Si somos complementarios, estaremos unidos. Unidos. Y la única manera de unirnos es que nosotros nos aceptemos a nosotros mismos. Si no nos aceptamos, es totalmente inútil. Porque si yo no me acepto a mí mismo, ¿cómo los demás me van a aceptar? El rayo blanco no es un rayo fácil. Los que habéis este curso de rayos lo sabéis. El rayo blanco es una pulga espiritual. ¿Qué pasa con las pulgas? Yo me tomo una pulga, y sé que me la tomo, pero cuando me la tome, me llorará la tripa. Pero es para un bien. Bueno, pues este año es un año de pulga espiritual. Y realmente, lo que va a ocurrir este año a nivel colectivo, a nivel individual, es muy curioso. ¿Por qué? Porque cosas que pensábamos que ya las teníamos resueltas, si no lo están, van a volver a ponerse delante. Solucionalo. ¿Qué hacemos? ¿Decimos, no es mío porque yo lo trabajé con el revércimo con tal? O decir, oye, pensaba que lo había trabajado, pero esto no está trabajado, vuelvo aquí, venga, bienvenido, conflicto, voy a armonizarte. Claro, toca este año. Entonces, si yo tengo un conflicto delante, y escapo del conflicto, estoy en contra de la energía del año. Este año, es decir, conflicto que llega, conflicto que soluciono. Y me armonizo. Y no pasa nada. Y luego, habrá gente que estará a nuestro alrededor, que comenzará a entendernos, a comprendernos y a complementarnos con nosotros. Es el momento de que la gente se entere de una vez, que el ser espiritual no es leerse 500 libros cada día, ni hacer 3000 cursos, ni cantar el OM en Montserrat. El ser espiritual es hacer realidad las cosas de tu espíritu. Espíritu real, espiritual. ¿Tú, en tu vida cotidiana, haces realidad las cosas del espíritu? Si es así, eres espiritual. Si no, no lo eres. Estás jugando a un juego llamado espiritual, que es encontrarte, vestirte de blanco, leer libros, ir a Montserrat, bajarte a Montserrat, y luego, día a día, eres un intolerante. Eres un egoísta. Eso no vale. No vale, porque si no, ya estamos en el juego de siempre. Durante la semana soy un tirano, y el domingo voy a misa, dos padres nuestros, una Ave María, y estoy limpio otra vez, y venga, otra vez. ¡No! El poder está dentro, y el poder lo tengo que sacar fuera, siendo espiritual. ¿Tú eres real? Sí, seguro que eres real. Porque eres real solamente si tú haces lo que tu espíritu, tu alma, te están dictando para tu evolución. Si no, no eres real, eh. Si no, no existes. Ella dice alguien, ahora me entero que no existo. Hay un maestro que dice, y esto no da tiempo para explicarlo todo, eh. Pero dice, todo aquello que empieza y acaba, no es real. Y dice este caso, y dice, pues yo nazco y muero, o sea que yo tampoco soy real. Entonces dice, vale, ¿qué pasa aquí? Bueno, está diciendo algo muy importante. Que realmente esta carcasa, esto que estáis viendo, que es el bono del trabajo, esto desaparecerá. Porque nació un día y morirá un día. Pero el que está dentro, el que está animando esto, el que hace ahora sí, este es eterno. Y aparecerá dentro de 500 años, en otra población, con otro entorno, para hacer el trabajo y continuar el trabajo que aquí ha empezado. Por lo tanto, mi personalidad no es real, porque dentro de 600 años nadie se va a acordar de Javier Pedro. Pero Javier Pedro estará en otro envase, haciendo otra cosa. Esa es la enseñanza. Que realmente, a veces, todos, y yo me pongo el primero, estamos perdiendo el tiempo con tonterías que no nos llevan a nada. Y las cosas importantes de la vida, las cosas esenciales, no les damos importancia y pasan desapercibidas. Entonces, tú tienes que hacer una escala de valores de qué es lo importante para ti. Pero para ti, no para ti, sino para el que está dentro, ahí, aquí dentro, para tu alma. ¿Qué es lo importante? Porque si tú no estás firme y no sabes lo que es importante para ti, cualquier persona te puede chantajear, cualquier momento te pueden sacar del camino. Y el camino no es uno. Hay tantos caminos como personas hay aquí. Ahora, ¿cuántas veces, por culpa, entre comillas, de los demás, te has ido del camino? Será Fisbite dice, es el momento de ser tú. Y la gran pregunta es, ¿vas a atreverte en el día a día a mostrarte exactamente cómo eres para ver quién realmente te acepta? Porque esto es muy bueno. Bueno, cuando tú eres tú, resulta que hay gente que se va. Pues esta gente que se va cuando yo soy yo, es que no me merece. ¿Por qué? Si yo soy yo, y ahora que soy yo, se van. Y habrá gente que viene, entonces verás los amigos que tienes realmente cuando tú seas tú. Cuando tú seas aquel que está haciendo o aparentando con los demás para que aquel me quiera, para que éste me ame, para que aquel no me deje, nunca podés hacer un inventario de la gente que realmente te ama porque estás tú con un chantaje emocional poniéndote diferentes disfraces. Y realmente en este momento no hay nada en este mundo que valga un chantaje emocional o un disfraz. ¿Por qué? Porque si yo he llegado a la conclusión de que soy un alma dentro de un cuerpo físico y que mi alma viene con una misión de vida, y que esa misión de vida solo la pude hacer, si soy yo, en el momento en que no soy yo, los que están delante van a sentirlo. Porque la energía no saldrá del corazón, saldrá de aquí. Y ya basta porque estamos hasta aquí, de tanta psique, de tanta mentalidad. Vamos a empezar a trabajar desde el corazón. Porque la energía del corazón se nota. Cuando tú hablas desde el corazón, cuando tú realmente eres consciente de que si bajas esto aquí y emites desde aquí, hables, empiezas a subir la frecuencia, la gente te lo agradecerá. Porque te dirá, gracias por tu honestidad. Y lo que yo no entiendo, y esto no lo entiendo, y sigo sin entenderlo, y no sé si a mí me lo puedo explicar, es que hay gente que se sorprende, que cuando me encuentran un día a solas me dicen, ¡Ay, si eres igual que en las conferencias! Y yo digo, ¿es que tengo que ser distinto? ¡No! ¡No, pero es que eres muy cercano! ¡Ah, bueno! ¡Pero es que tengo que ser de otra manera! ¡No, pero es que hay gente que... Un momento! Si estoy diciendo que tengo que ser yo, y yo cambio cuando salgo de aquí, o cuando tomo una cerveza, ¡es una incoherencia! ¿Qué diferencia hay entre estar aquí reunidos, y ahora salir cuatro de vosotros conmigo a tomar una cerveza? ¿Hay algo diferente? ¿Ha cambiado algo? ¿Es la misma existencia, la misma encarnación, la misma vida? ¡Es todo lo mismo! ¡No podemos hacer diferencias! Porque entonces estamos con el grupo de los doce, los elegidos, ¿eh? Levantas una piedra y salen 500 María Matalena, 600 Jesuses, 300 San Pedro... ¡Hombre, por favor! Vamos a empezar a ser un poco coherentes y serios. Si estamos haciendo esto al festival de Wishart, es para decir a la humanidad, ha llegado la hora que la humanidad empiece a conectar con su parte divina. O sea, dejar mi parte animal, que ya la he trabajado mucho, y acceder a mi parte divina. Esa parte divina te dice, tienes que unificarte con todo y con todos. Para poder unificarte, tienes primero ser tú, y para ser tú tienes que ser coherente. Yo emplazo a todos que este año, que empezó el miércoles, y que acaba en mayo del año que viene, podáis hacer un trabajo de transparencia tal, que realmente os podáis sorprender a vosotros mismos de la honestidad que hay en vosotros. Si no hay honestidad, es por miedo. Es simplemente por miedo al que dirán. Pero cuando atraveséis el miedo al que dirán, porque no pueden decir nada, porque nadie os conoce más que vosotros. Con lo cual, cuando sois honestos y transparentes, emitís una frecuencia. Y esa frecuencia es respondida por las almas que son afines. Y entonces, sí que podéis decir que tenéis el entorno que os merecéis. La pareja que os merecéis. La familia que os merecéis. Las amigos que os merecéis. Y entonces os dais cuenta que de repente todo cambia. Y dices, es que hace un tiempo que tengo buena suerte. Un momento. Aquí no hay buena ni mala suerte. Aquí hay una frecuencia alta o una frecuencia baja, y tú vas respondiendo con frecuencias. Lo que pasa es que, como estamos enfocados en lo negativo, muchas veces, cuando tenemos una racha buena, decimos, no puede ser. Hace mucho tiempo que me sale todo bien. Algo pasará. Poco y pasa. Yo lo he pedido. Lo he pedido yo. Pero cuando pasa un tiempo negativo, no lo digo al revés. No sé. Pasa un tiempo negativo. Algo pasará positivo. No, eso no lo digo. Entonces, si yo estoy acarreando siempre la negatividad, ¿qué puedo esperar del entorno? Pues negatividad. Serapis B viene con la túnica blanca a hacerla colada. A limpiar con suavizante y todo. Entonces, la pregunta es, ¿vas a permitir que el cuarto rayo levante la alfombra de tu casa y saque toda, entre comillas, la porquería al balcón? Porque eso es empezar a trabajar conscientemente. Veremos a nivel colectivo durante este año muchos conflictos que se recrudecen para que se solucionen. Los conflictos de siempre. Palestina, Israel, Estados Unidos... ¿Por qué? Para que se soluciones. Pero nosotros también veremos conflictos en nuestro entorno para que se solucionen. Y ahora, la idea es, tienes un año para solucionar tus conflictos, si es que te atreves a hacerlo. Pero piensa una cosa. El conflicto no es nada más que algo que está en tu interior desarmonizado y sale para que lo armonices. Simplemente. Entonces, siguiendo las palabras de Jesús y acabando para hacer la ceremonia, recordad que Jesús, cuando se apareció en su cuerpo de luz durante 40 días, el último día se apareció a 500 personas y dijo, Cuando ya no me veréis más, me voy a la derecha del padre, os espero a todos cuando tengáis la túnica blanca y sin costuras. La túnica blanca es la pureza de corazón y la sin costuras es exento de karma. Por lo tanto, vamos a arremangarnos. No vamos a preguntar cuándo va a ascender el planeta, que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para ascender? El otro ya vendrá. Y luego también entender que Seraphis Bey, si leéis algunos libros o leéis algunas crónicas, trabaja mucho con los seres que realmente han decidido abrir la conciencia para ascender. Y él dice, lo digo de memoria, pero un poco el resumen. Dice, cada noche cuando salgáis en astral, si queréis venir a Luxor, donde está la armandad del rayo blanco, o a Telos, donde está la llama del rayo blanco, solamente tenéis que pedirlo. Y un guía del rayo blanco vendrá a buscaros y os llevará a Telos, Monteshasta, os llevará a Luxor, Egipto. Pero si venís, venid para quedaros. O sea, no venir a hacer todo el curso allí, cada noche, y venid para quedaros, porque la autodisciplina, la constancia y la perseverancia son tres de las actitudes del rayo blanco. Entonces, realmente este año es importante para que podamos ser más coherentes. Entonces, cuando tengamos que hacer algo, perseverar, intentar realmente ser vosotros mismos, en lo que podáis, ya sabemos que a veces no se puede, pero en lo que podáis, y que sepáis que realmente coincidiendo con que el cuarto rayo sea instaurado ahora en la Tierra, vamos a hacer nosotros una expedición a Egipto, al Templo de Luxor, y también al Monte Shasta, donde en los jardines de Anamar, que se encuentra el Templo de la Ascensión, allí haremos un trabajo de coherencia, transparencia y tal. Si alguien siente en su corazón la llamada, pues ahí nos veremos. Y también deciros que este año, pues, junto con Carlos, vamos a dar muchas vueltas por el mundo, como Willy Fox, vamos a ir por Argentina, Colombia y otros sitios, y que el mensaje va a ser el mismo. El mensaje que llevo yo de la jerarquía blanca es un mensaje de unidad, es un mensaje de transparencia, es un mensaje de que ya se han acabado las competencias, las miradas de reojo, y que todo aquel que tenga algo que decir, que lo diga. Y siguiendo este ejemplo, yo quisiera que ahora un colega que está aquí, que Sergio Ramos se levantara, que se levantara, que está aquí, que es una persona también transparente, coherente, que está haciendo un trabajo también muy bueno para la humanidad. Y yo desde aquí te digo, es un momento, hermanos, de empezar a unirnos, de ser uno, y yo siento tu corazón, estoy muy cerca de ti, y sé que tú y yo tenemos que hacer alguna cosa en conjunto, porque somos complemento, y te doy las gracias. ¿Vale? Y bueno, nada más, deciros gracias por haber venido. Vamos a hacer la ceremonia ahora del Weshach. Luego tendréis el mensaje, y luego cuando acabéis, os daremos un paso de agua bendecida del Buda. Es como, vamos a vivir la experiencia del ritual, no solamente porque yo estoy hablando de vosotros resiguiendo, sino, es el momento de dejar aquí todo aquello que ya no sois, y salir de aquí con las cosas claras de qué es lo que tenéis que hacer a partir de ahora. No estoy hablando de buscar defectos en nosotros, estoy hablando de ser nosotros. Y recordad que hay una frase, que es la frase de los maestros, que dice, recordad siempre que no es lo que tengo, es lo que soy. Gracias. Bueno, tenemos aquí en la sala una persona de Cambi que dice que hace unos mantras muy bonitos. Y creo, yo les pediría que si puedes abrir la ceremonia con unos mantras o un mantra, entonces nos preparamos y luego pues comenzamos. ¿Te parece bien? Sí. ¿O te llamas? Maite. Un aplauso para Maite. Hola. Bueno, yo os voy a invitar a que cerremos los ojos y nos dispongamos a sentir. Voy a cantar un mantra, Ardas Bai. Y este mantra nos facilita el, bueno, que las situaciones de la vida que se tengan que darse ven. ¿Eh? Vas a pasar cualquier dificultad que pueda haber. Así que os invito a cerrar los ojos, a hacer una respiración profunda. Y a sentir. Gracias. 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 Si queréis podéis cantar. Gracias. 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 Nos mantenemos en silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Vamos a empezar la ceremonia de Huishak. Vamos a recrear el momento en que el Buda baja. Y vamos a vivir la experiencia durante 45 minutos. La meditación. Vamos a ir en nuestra esfera rosada y blanca al valle de Huishak. Y ahí vamos a vivir la experiencia de la entrada de la ley de Rovena, la bendición del Buda y el mensaje de Serafis Bey. Y luego repartiremos el agua bendecida por el Buda y un mensaje para cada persona presente en este momento. ¿De acuerdo? Pensad que estas ceremonias se están haciendo durante todos estos días a nivel mundial. Con lo cual la energía que se crea, cuanto más gente, pues mucho más. Entonces vamos a darle un bombazo de luz a la tierra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias.